A nueve expendedores de estupefacientes los capturó la policía en los municipios de Aranzazu y Aguadas. En el caso de Aranzazu, los operativos simultáneos se realizaron en el barrio Calle Nueva y en la vereda La Guaira. Los capturados son cinco hombres y dos mujeres, entre los 19 y 55 años de edad. En Aguadas, la policía y la fiscalía allanaron una vivienda en el sector Los Chorros, en donde habita una pareja señalada de comercializar drogas ilícitas. En el lugar, las autoridades hallaron 1.600 dosis de marihuana tipo CRIPA y elementos para la producción y empaque de estupefacientes. Llamó la atención de la policía que en la vivienda había 16 matas de marihuana sembradas. En lo corrido del año, la policía Caldas ha capturado a 1.700 personas por el delito de tráfico de estupefacientes.